Comienzan las primeras repercusiones acerca de lo que está sucediendo en este momento en las instalaciones de estas dos instituciones en Santa Cruz. Nos trasladamos hasta nuestra unidad móvil, José Leo Alba, con quien se encuentra, Dante. Nos encontramos con el presidente de la brigada parlamentaria, Henry Cabrera, que nos amplía. ¿Cuál es la respuesta acerca de la toma de esta institución? Bueno, primero queremos denunciar públicamente, hacer conocer al pueblo cruceño, que hace unos minutos fue tomado la brigada parlamentaria de forma violenta. Es una institución de todos los cruceños, y tenemos diferencias, pero condenamos nosotros que se pueda hacer violencia en alguna institución del departamento de Santa Cruz o entre personas. Son resabios de la Unión Juvenil Cruceñista, plataformas camufladas de los partidos políticos, algunos integrantes que vienen también de algunos barrios a querer amedrentar a las autoridades. Pero nosotros queremos manifestarles, estamos firmes, conscientes de que esta medida que se ha tomado hubiera traído algunas consecuencias, pero es el diálogo, el debate. Obviamente, invitamos públicamente a cada una de esas personas que son visibles y han estado en esta toma, puedan debatir. Y les invitamos a la brigada parlamentaria el día de mañana para que nos podamos reunir y poder conversar. No es bueno destruir las instalaciones de los cruceños, entrar a patadas, violentar, tomar todas las oficinas, las instalaciones. No estamos de acuerdo y rechazamos contundentemente cualquier acto de violencia. Nos hablan de democracia y hoy en la brigada parlamentaria esa es la democracia que quieren algunos partidos políticos de oposición que se mezclan y se camuflan en las plataformas ciudadanas. ¿Alguien personas adentro en el momento de la toma? Efectivamente, estuvimos adentro, tuvimos que salir porque violentaron todas las...